El motorista va a aterrizar 5 a la izquierda, el charco de 7 a la izquierda. Estamos autorizados a la aterrizar B. Es la única, si. 10 a la izquierda. Galata. 7 a la izquierda. Enlistar switches. Speedbrake. Lending gear. flaps landing checklist con hit todo en orden el turno es este levantado sobre el universal instrument, just check un vistazo con agucho la batalla 500 los amiguitos ¡Gracias! 50 30 10 Colt ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!